¿Cómo se ha armado rompecabezas? Cuando me levanté y leí en el diario que habían asesinado al director del Museo del Rompecabezas, sabía que el teléfono iba a sonar y que me iban a llamar. Y fue así, no me equivoqué, no me equivoqué. Esa misma noche sonó el teléfono y me citaban al otro día en la puerta del Museo del Rompecabezas. Así que me levanté, fui y ahí en la puerta me estaba esperando el detective, un señor alto, delgado, que cuando me vio me extendió la mano y me dijo entre dientes su nombre, Galvez. Lo vi y le pregunto, ¿cómo murió? Envenenado. Y ahí nomás me llevó adentro del museo, a la sala principal, donde estaba ese rompecabezas que vi por años, ese que yo tanto admiraba, que tenía tantas piezas y parecía que era como mágico, porque nunca se terminaba de armar, porque era como la ciudad que siempre cambia. Lo encontramos al director Fabri con una pieza en la mano arriba del rompecabezas, me dijo el inspector. Yo no dije nada, me quedé escuchando. Por eso lo llamamos, porque usted como hace esto de descubrir, seguramente que con sus conocimientos me va a poder ayudar y descubrir. Yo no dije nada, me quedé ahí mirando el rompecabezas. Y mientras miraba, el inspector metió la mano en su bolsillo y sacó un pañuelo, sacó un dado, un cortaplumas y por fin sacó la pieza que faltaba. Por eso lo llamamos, porque queremos que nos ayude a descubrir. Esta pieza la tenía el muerto en su mano, seguramente que nos quiere decir algo. Yo la tomé y la empecé a mirar con detenimiento. La imagen estaba dibujada en una biblioteca y un pasaje que apenas se podía leer, pasaje la piedad. ¿Nos puede ayudar? No sabía qué decir. Así que como yo estaba en silencio, shockeada, el detective siguió hablando. Bueno, estuvimos investigando que el director tenía unos cuantos, unos cuantos personas que tenía cercados, así que tenía unos cuantos señores que estaban en contra de él. Como por ejemplo, un coleccionista de rompecabezas, un ingeniero loco, Raúl, le dije, ese, ese. Y también estaba Montalvo, el vicedirector, y algún que otro contrabandista de rompecabezas. ¿Tiene algo para decirme? No, le dije. Ahí estábamos. El detective no sabía qué hacer. Nos quedamos los dos en silencio y yo seguía mirando ese monstruo, ese rompecabezas. Y cuando estaba ahí, llegó la respuesta sin imaginarla, sin buscarla. Porque me di cuenta todas las horas que había desperdiciado de mi vida en armar esos rompecabezas. No tiene que mirar nada. Mientras tanto, el señor inspector me decía que ellos habían buscado a Benítez por la B de biblioteca y con las letras de la piedad habían hecho uno y mil, mil anagramas. No tenemos que mirar ahí, le contesté. Porque nosotros, las personas que tenemos este vicio de armar rompecabezas, no, llega un momento en que no necesitamos ver las piezas, sino que nos concentramos en los huecos, en las faltas de esas piezas. Si no, miren el rompecabezas, la figura... Y ahí nomás pudo leer una M gigante en el hueco. A Montalvo lo llevaron preso enseguida y declaró, era el culpable, lo había envenenado. Así que desde esa vez que él está preso, todos los meses, todos los meses me llega a mi domicilio por correo una caja con un rompecabezas, un pequeño rompecabezas que me manda Montalvo, hecho con pedacitos de plástico, de cartón o de madera. Y yo los armo. Pero siempre, siempre falta la última pieza. Esa que queda dibujada la letra de mi primer nombre. ¿Saben cuál es mi inicial, no? Lo que acá muchos me conocen. ¿Cuál es mi nombre? Eres. Entonces la letra es... Eres. ¡Esa! ¡Esa es la letra que siempre falta en este rompecabezas! ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias!